Bueno, AgriPak, los amigos de AgriPak han realizado un trabajo importante por la parte del Chaco, ¿no? Una gira técnica que incluyó tres propiedades, allá se mostraron cuatro híbridos maiceros y además el manejo que se hace en cuanto a herbicidas y también insecticidas porque te cuento que ha habido, gracias a la humedad, ¿quién lo diría en el Chaco? pero ha habido humedad, una infestación de roya Si es algo anormal también, ¿no? Exactamente, roya en el maíz, por lo tanto, esta nota nos da todos esos detalles de la gira y también de los manejos y los productos que propone AgriPak Pese a una jornada lluviosa, AgriPak realizó una gira técnica con destino a la zona sur del departamento Más o menos hay unas tres plantas por metro masivas Con este material hemos tenido muy buena uniformidad al nacer la planta y la humedad nos ha acompañado Esto con el cometido de evidenciar ante un nutrido grupo de agricultores invitados los resultados productivos de cuatro de sus híbridos de maíz sembrados en la zona chaqueña La primera de las visitas efectuadas por los técnicos de AgriPak y los agricultores interesados se realizó en la propiedad Los Huesos, distante a 350 kilómetros de la capital oriental En esta el anfitrión fue Alberto Molina, asesor técnico de esta estancia agrícola Él nos comentó acerca de la variedad sembrada ahí y el tratamiento aplicado En esta oportunidad que visitamos la propiedad vimos un nuevo material Para decir así, el estatus es un híbrido simple, modificado con interesantes características de adaptabilidad a la zona Ya no es un maíz nuevo, sino que tiene por lo menos unos tres, cuatro años de que venimos probándolo y en esta oportunidad nosotros hemos innovado, digamos, en la siembra Tenemos una sembradora que es de tipo siembra directa y esta sembradora tiene la particularidad de que los surcos están más estrechos Obviamente hemos reducido la cantidad de plantas por línea para tener la misma población o la misma densidad que se espera que estamos hablando de unas 50, 55 mil semillas por hectárea Tenemos la facilidad, digamos, de que Agri-Pack ya nos da la semilla con el tratamiento incluido O sea, ya viene la semilla preparada con insecticida para la siembra Posterior a eso, nosotros hacemos, como se dice, una aplicación de grafito a la semilla Esto facilita un poco lo abrasivo que puede ser la testa de la semilla Entonces con el grafito logramos que tenga más soltura la semilla y que no se tranque, digamos, en la sembradora Hemos estado ahora compartiendo con mucha gente interesada, agricultores todos de la zona, donde pudimos observar, digamos, en esta oportunidad la propiedad y ellos se llevaron una impresión diferente a lo que ellos tienen O sea, han experimentado, digamos, un viaje en todo el recorrido que hemos hecho y se ve mucho interés, se ven muchas cosas nuevas y hay una transferencia, digamos, de experiencias, una traslocación de pareceres, de experiencias y que hace que nosotros podamos intercambiar nuestros pareceres y ellos también mostrar sus experiencias Son viajes o son charlas o días de campo muy productivas porque la gente tiene oportunidad de palpar lo que está pasando en las otras propiedades y comparar lo que están haciendo ellos para su implementación o para mejorar su comportamiento frente a su trabajo que ellos hacen Hemos tenido muy buenas experiencias Hemos tenido un respaldo de la institución, de Agripac tanto con los productos como con el asesoramiento técnico hay una preocupación de la firma de Agripac con sus técnicos, con todos los que están desarrollando ahora para poder dar un apoyo, digamos, a la producción y me parece loable, digamos, la labor que viene haciendo Agripac dentro de sus programas de trabajo La Esperanza, ubicada en el Cantón Gutiérrez su encargado, Lindbergh Gutiérrez afirmó haber sembrado varios materiales maiceros de Agripac Estamos con el Fórmula y el Estato y tengo otro del ATL 200 Muy buenos maíces son Los dos, los tres, las tres variedades son buenas Para mí, por más vendible, lo conozco más de todo el ATL 200 y va con el Fórmula Sí, como lo han visto ahí ustedes en el suelo yo he aplicado siembra semidirecta he aplicado lifosato por lo menos con Agripac trabajamos hace más de 20 años nosotros y sí, los asesores son muy buenos Según Miguel Chavarría, desarrollista de semillas de Agripac la muestra se desarrolló en parcelas comerciales sembradas con los híbridos de maíz, estatus, fórmula, 4x4 y ATL 200 donde según sus palabras se evidenció un alto rendimiento de estos Puntualmente, aquí en el día de campo acá en la zona de Gutiérrez en la zona sur hemos visto todo lo que es parcelas comerciales de lo que son los híbridos estatus, fórmula, ATL 200 y 4x4 aquí hemos visto prácticamente todo lo que es el posicionamiento de los materiales que tenemos en Agripac y por sobre todo todo el alto rendimiento que tienen dos materiales que apuntamos para esta zona que son el material estatus que es prácticamente el material que hemos visto que se adapta mucho mejor que estamos seguros nosotros de que vamos a tener rendimientos muy buenos estamos hablando que tenemos acá propiedades que van a estar por encima de los 150 quintales por hectárea sin duda otro material también que queremos difundir acá también es el fórmula que a diferencia del estatus también es un superpeco tiene muy buena producción no así tanto como un estatus por sobre todo por su ciclo ¿no es cierto? y luego también el material que ya está bien adaptado acá a la zona que es el ATL 200 que ya todo el mundo lo conoce es uno de los más sembrados y el 4x4 que queremos que la gente lo conozca cada material se ha visto su característica muy diferente entre ellos y ellos se han dado cuenta realmente donde lo pueden ellos sembrar porque la idea era mostrarlo todos los materiales y la gente vea y cuál le sirve realmente para su chaco y su propiedad y ellos se han dado cuenta de que este material me sirve para mí este para mí muy dependiente de la zona obviamente de la precipitación que tengan algunos agricultores asistentes a la muestra nos dieron su parecer respecto a las variedades maiceras e híbridos propuestos por Agripac en la ocasión hemos visto el estatus un material muy bueno que creo que se acomoda la situación de la zona al entorno y aparte también estaba fórmula el 4x4 y el otro sería ATL pero nosotros realmente ya hemos trabajado con ATL hace años atrás lo que más nos llamó la atención es del material de estatus por el tema del rendimiento la planta y también el relleno de la mazorca es una sorpresa para nosotros la forma que lo han hecho porque realmente nosotros como campesinos y agricultores en la zona norte mayormente hacemos la siembra convencional entonces en cambio acá se ha aplicado una siembra semi-directa entonces aparte de eso también se ha aplicado los pre-emergentes que eso en realidad ayuda harto para que no haya la maleza y la planta tenga un buen rendimiento me gusta estoy muy convencido de cuestión de su de su de su agroinsumo como ser GESAPRIN Dual Gol y los otros químicos que venden es muy interesante me gusta mucho y también me gusta su variedad de semillas que tienen me gustó mucho el estatus más un poquito más que los demás me gustó mucho parece que aquí en esta zona se comporta muy bien va a salir yo creo aquí en esta zona de Gutiérrez va a salir algo más de 160 por hectárea 160 quintal por hectárea Agustín Villa encargado de asistencia técnica en la zona sur especificó que en este lugar se haya latente el problema de resistencia a malezas a los herbicidas tradicionales y también las infecciones de roya en el maíz para lo cual AgriPAC ya tiene soluciones efectivas bueno sabemos que en esta zona es un potencial para la producción de maíz sin embargo vemos que cada día tiene problemas de malezas por el hecho de que ya hay resistencia o selección de algunas malezas a los herbicidas que tradicionalmente se están ocupando sobre todo en los nicosulfurones para eso nosotros como AgriPAC hemos venido trabajando ya con nuevas alternativas como son los pre-emergentes en este caso sería el Dual Gold que estamos recomendándolo a 12 de 1.5 litros por hectárea donde estamos teniendo buenos resultados cosa que el cultivo arranque limpio desde el principio y no tenga problemas de maleza para esto llegamos a la cosecha libre de maleza como en estas últimas campañas ya la zona ha venido tornándose con bastante humedad y vemos que ya hay problemas de enfermedades como la roya para todos los materiales y esto también es un gran problema por el hecho de que también nos disminuye el rendimiento entonces hemos visto conveniente ya trabajar con aplicación de fumicida como el caso del priori extra que lo estamos aplicando de manera preventiva cosa que el híbrido o la variedad pueda manifestar su máximo potencial de rendimiento eco rural Gracias por ver el video